Yo no quise hacerlo así, yo no quería hacerte más daño Y es que no puedo hacerme ya más daño a mí Entonces tiro la pelota a otro lado Y no digo que esté bien, no me sale de otra forma Tan solo estoy tratando de aprender Y alguna vez hay que dejar que exploten las bombas Tengo miedo del dolor y tengo miedo de ser un veneno Y es que este miedo me agogota el corazón Y tengo miedo de que sea permanente Y no sé cómo escapar Ni siquiera veo la puerta Siempre guardando cada cosa en donde va Y sepultando la pasión con decencia Arriba el sol Abajo vos y yo Pido perdón Pero no me arrepiento Arriba el sol Más arriba Dios Y adentro mío La culpa que dejó Cada cual con su ilusión Y cada cual con su parcela en el cielo Por mi culpa soy un hombre que no soy Y por mi culpa ya no sé ni qué creo Y la culpa de quién es No sé cuándo la inventaron Hay pobre Cristo ahí clavado en la pared Con su sangre las culpas se lavaró Yo me confieso ante dios Yo me confieso ante dios Y ante vosotros hermanos Porque me he pedado de pensamiento Para la compra y comisión Yo me confieso ante dios Y ante vosotros hermanos Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Arriba el sol Abajo vos y yo Pido perdón Pero no me arrepiento Arriba el sol Más arriba Dios Y adentro mío Mi culpa Y adentro mío Mi culpa Mi culpa Mi culpa Mi culpa Mi culpa Mi culpa Y adentro mío Mi culpa Alquerra Eres Y A